Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a escribir en su documento de Microsoft Word pero sin utilizar el teclado o sea vamos a escribir dictando por voz bien esto lo podemos hacer en realidad como una herramienta que el mismo Microsoft Word trae y dónde lo podemos ubicar miren nos vamos a dirigir acá a la pestaña inicio de su documento Word y a la derecha a la derecha miren acá tenemos el grupo que dice voz y acá está la herramienta dictar en caso de que tú no lo tengas en tu documento Word no te preocupes vamos a pasar a habilitarlo al último esto lo podemos hacer mediante la cinta de opciones vamos a agregar esta herramienta a su documento Word vamos a probarlo primero voy a dar un clic acá en la herramienta dictar doy un clic y me va a saltar miren esta ventanita que estamos observando ok obviamente miren ya me está escribiendo pero me está escribiendo en inglés ahora lo vamos a configurar ok miren cuando está azul es cuando empieza a escribir todo lo que tú estás hablando voy a quitar miren voy a quitar y de esta manera ya lo acabo de deshabilitar donde cambiamos de idioma porque es muy posible que el idioma esté de otro país y no te esté escribiendo correctamente como es en este caso vamos a dar un clic en la tuerca un clic acá vamos a dar idioma hablado y vamos a ponerle en este caso español ok español México doy un clic acá y ahora sí miren ahora sí sí aprieto iniciar dictado me va a escribir todo lo que yo sea estoy hablando pero también no se olviden que tienen que tener un micrófono para que esto pueda funcionar no eso es bastante obvio bien ahora sí le voy a dar en iniciar miren le voy a dar iniciar y hola mucho gusto yo soy miguel vela a ver miren al último no me traducido bien vamos vamos bien voy a borrar y todo lo que yo pueda hablar ahora el documento word me lo va a escribir automáticamente ok y ahí esto es todo lo que hable y lo tenemos acá no y todo lo que yo pueda hablar ahora el documento word me lo va a escribir automáticamente bien voy a borrar esto vamos a probar en otro idioma a ver vamos a ponerla acá idioma hablado le voy a poner el inglés en eeuu ok a ver bien a ver voy a apretar acá hi nice to medium my name is luis miguel y ahí ahí me lo acaba de escribir no hola mucho gusto mi nombre es luis miguel hi nice to medium my name is luis miguel no todo correcto bien entonces ya me está escribiendo y de esa manera podemos evitar utilizar el teclado ahora vamos a pasar a habilitar lo miren vamos a ir a la pestaña archivo y en la parte inferior en la parte inferior al último tenemos miren opciones un clic acá les va a saltar esta ventanita y a la izquierda a la izquierda tenemos este que dice personalizar cinta de opciones acá vamos a seleccionar miren acá comandos más utilizados vamos a desplegar y vamos a seleccionar todos 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 los comandos a ver acá están todos los comandos a la derecha vienen a la derecha también vamos a poner pestañas principales bien acá la primera pregunta que nos hacemos es donde queremos agregar este comando dictar yo por ejemplo le voy a agregar en la pestaña insertar acá miren la pestaña insertar ok la pestaña insertar es esta no la que tenemos acá arriba que dice insertar miren todas esas pestañas principales que les aparecen word son las que estamos observando acá yo le voy a poner en insertar y voy a poner un nuevo grupo miren voy a dar un clic acá y en miren el nuevo grupo se acaba de crear abajo le voy a dar clic derecho y le voy a dar cambiar nombre aquí le voy a seleccionar por ejemplo cualquier icono por ejemplo este y le voy a poner mi traductor por ejemplo no y le doy en aceptar ok acá está le voy a subir arriba para que esté primerito a la izquierda vienen lo arrastre hacia arriba y ahora sí vamos a buscar el comando dictar vamos a presionar acá no se olviden todos los comandos vamos a presionar la tecla de la tecla de miren y solamente me muestra los de la de no y vamos a buscar dictar a ver creo que por acá está acá lo tenemos viene acá hasta dictar este esta herramienta lo vamos a agregar acá a mi traductor que está seleccionado le doy un clic a agregar miren y ya está acá a la derecha acepto miren y si me voy a la pestaña insertar si me voy a la pestaña insertar lo tengo acá mire acá está ok dictar le doy un clic y esto ya empieza a funcionar está en inglés no es por eso que no me puede traducir correctamente bien y eso sería todo si tienes alguna duda alguna pregunta puedes comentar este mismo vídeo para yo responder no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo y